Fueron suspendidos servicios médicos de usuarios de CoSalud y CaféSalud debido a deudas entre las EPS y la Clínica Pajonal de Caucasia. Cerca de 3.000 personas se ven afectadas. Controversia en Montelíbano por la posibilidad de que la mina Cerro Matoso pase a jurisdicción del municipio de San José de Uré. Espere la ampliación de esta noticia en instantes. Por presunto abuso sexual a menores de edad, fueron capturadas en el municipio del Bagre dos personas. Espere los detalles en minutos. Líderes comunales de Caucasia evaluaron desempeño de la Secretaría de Planeación Municipal. Piden más apoyo a los damnificados por la inundación. Más de 10 viviendas de Cáceres se encuentran agrietadas a causa de las excavaciones que realizan mineros de la zona. Espere más detalles de esta noticia en minutos. Anoría, Antioquia celebra 208 años de vida municipal. Tenemos detalles en minutos. Y en nuestra información deportiva, joven atleta de Caucasia gana cupo para la final de los Juegos Súperate con el Deporte. ¡Suscríbete al canal!